Este es un informe del portal El Investigador, precisamente de ayer 16 de agosto del 2020. Este informe se refiere a cómo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se usó el aeropuerto El Dorado para exportar polvo blanco y que esto además pasó de agache por los medios de comunicación, inclusive la justicia tampoco hizo nada en Colombia. Todo esto pasó de agache y pasó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y el informe se refiere prácticamente, resumiendo más o menos, a tres exportaciones del polvo blanco precisamente en aviones. Uno se refiere a que ocultaron el polvo blanco en agendas telefónicas, otro lo ocultaron en unas losetas de piedra y el otro en cargamento de flores. Entonces, antes de leer este informe, acá de la cara cuatro punticos, acá están acá en esta parte los cuatro puntos, estos cuatro puntos. Hacker Fiscalía se refirió a esto en un video que hizo ayer. No leyó el informe, pero nosotros lo vamos a hacer. Dice, utilizaron el aeropuerto El Dorado, eso lo utilizaron durante el gobierno Uribe, tengamos en cuenta eso, que este aeropuerto, repito, fue utilizado. Esto sucedió, estos tres casos sucedieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El segundo punto que vale la pena tener en cuenta antes de leer este informe, es que eso fue realizado en aviones de carga. Fueron transportados en aviones, desde el mismo aeropuerto, repito. El otro punto, que las evidencias fueron ocultadas por los medios. Y el otro punto, es que no se investigó nada de este tema en Colombia. O sea, esto pasó de agache, tanto para la prensa, como para los organismos que deben de investigar estos casos. Bueno, va a leer este. El 23 de mayo de 2008, agentes de la Policía Federal Preventiva de Aduanas y de la Fiscalía Mexicana decomisaron en el aeropuerto distrital de México un total de 477 kilos de polvo blanco, ocultos en agendas telefónicas provenientes de Colombia. El hallazgo tuvo lugar en una bodega del aeropuerto donde las autoridades detectaron 20 cajas con agendas telefónicas que venían del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Los agentes inspeccionaron las cajas con equipos de rayos gamma y con ayuda de perros entrenados en detección de narcóticos, lo que les permitió encontrar el polvo blanco. Ningún medio colombiano dio a conocer este hallazgo por parte de las autoridades mexicanas. Aquí está el video que demuestra la incautación del cuantioso cargamento de polvo blanco. Agentes de la Policía Federal Preventiva, de Aduanas y de la Fiscalía de México a través de una inspección con equipos de rayos gamma y con ayuda de perros entrenados en detección de narcóticos decomisaron en el aeropuerto del Distrito Federal un total de 477 kilogramos de cocaína oculta en agendas telefónicas provenientes de un vuelo de Bogotá a Colombia. El hallazgo tuvo lugar en una de las bodegas del aeropuerto donde las autoridades detectaron 20 cajas con el narcótico. El aeropuerto de la capital mexicana es uno de los principales puertos de entrada de droga en el país latinoamericano y es escenario frecuente de decomisos de narcóticos. El otro caso, el 2, sería ya este que sucedió dos días después del anterior esto ya sucedió el 25 de mayo del 2008 tan solo dos días después de la incautación de este gran cargamento fue capturado en Barcelona, España un ex coronel de la policía que había sido jefe de seguridad del aeropuerto El Dorado quien utilizaba la ruta Colombia-México-España para enviar al hijo de polvo blanco mediante losetas de piedra. Las autoridades españolas llegaron hasta una bodega ubicada en Rubí, Barcelona y pudieron identificar gracias al olfato de varios perros que el polvo blanco se encontraba al interior de las losetas. La policía española capturó a 13 personas de nacionalidad colombiana, mexicana, española e italiana que se dedicaba a traer grandes cantidades de droga por vía marítima en contenedores de mercancía. El jefe de seguridad del aeropuerto Ojo, El Dorado fue capturado junto con el máximo responsable de la organización un hombre de nacionalidad mexicana esta incautación supuso la mayor incautación de polvo blanco de las autoridades españolas en lo que iba recorrido de ese año fueron casi 570 kilos señores hasta el día de hoy se desconoce la identidad del capo del narco jefe de seguridad del aeropuerto El Dorado que fue capturado en esa operación en Colombia no se investigó este hecho aquí está el video nunca revelado por los medios de comunicación colombianos La policía da un golpe al narcotráfico en Europa al detener a una banda organizada en territorio español que introducía cocaína por barco desde América los 13 detenidos son de nacionalidad colombiana, italiana, española y mexicana y operaban desde varios puntos de distribución en España se habían registrado como empresa importadora de los setas para la construcción e introducían dentro de las falsas piedras 3 kilogramos de cocaína por pieza fue necesario la ayuda de los perros de la policía para detectar el lugar en el que se encontraba escondida la droga porque solo se encontraba piedra uno de los cabecillas de la banda, ex coronel de la policía colombiana fue anteriormente encargado de la seguridad del aeropuerto de Bogotá igualmente existen fotos del allanamiento a esta bodega en la cual se almacenaba polvo blanco por parte del antiguo jefe de seguridad del aeropuerto El Dorado en la localidad de Rubi estas ya son fotos de la bodega de España donde estaban precisamente los setas de piedra donde estaba precisamente camuflado el polvo blanco toco usar esas palabras porque es que están molestando mucho por Youtube la verdad por último hay que resaltar el caso del narco José Raúl Jiménez Villamil alias El Pájaro propietario de Air Cargon Lines Internacional referenciado por una fuente de hacker fiscalía como el capo de la droga que pagó un millón de dólares y entregó una gema de esmeralda al expresidente o al presidiario llamémoslo así al igual que varios sobornos a la aerocivil cabeza de Fernando San Clemente para construir una bodega en el aeropuerto El Dorado con el fin de enviar droga mediante poderosos aviones de carga con destino al cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada este traficante fue capturado el 20 de enero del 2010 por la policía colombiana antinarcóticos se refieren a José Raúl Jiménez alias El Pájaro ojo con ese nombre José Raúl Jiménez Villamil está precisamente la foto del personaje Raúl Jiménez Villamil había logrado que la aerocivil le aprobara la construcción de una bodega en el aeropuerto El Dorado para utilizarlo como un cuarto frío en el que pudiera conservarse la coca sin contratiempos esta bodega sobrepasa los espacios permitidos por la aerocivil ya que se extendía más allá de los límites autorizados por la pista El Dorado aquí está la yo creo que ya muchos han visto esto en los videos de Jaquel Fiscalía esta parte naranja aquí como sacaron acá esta bodega violando todos todos los protocolos de la aeronáutica civil aquí está el cargo line ahí está la bodega mire ese pedazo que salieron este pedazo de acá acá hay una foto en la parte interna de la bodega en un cuarto frío de esto habla Jaquel Fiscalía les recuerdo hay que seguir a Jaquel Fiscalía porque ya lo pidió de Jaquel Fiscalía esta bodega había sido arrendada por la aerocivil a Air Cargon Lines como consta en este documento de la superintendencia de industria y comercio resolución 36.385.2013 denominado arrendamiento de bodegas de carga del aeropuerto El Dorado recordemos que Air Cargon Lines en un informe de Jaquel Fiscalía habla de que esta empresa era la que usaba a través de esta empresa era la que se se transportaba el polvo blanco de Colombia desde el aeropuerto El Dorado es que está estamos hablando del aeropuerto El Dorado señores estaba llevando haciendo estas operaciones aquí está el documento precisamente que habla Juan Poe y aquí habla de Opein ocupado por Opein el concesionario incurrió en gastos considerables adecuando sus instalaciones a fin de establecer sus oficinas allí y habilitar el funcionamiento de sus seis bodegas y oficinas para algunos arrendatarios sin perjuicio de las adecuaciones adicionales asumidas directamente por tales arrendatarios bueno aquí ahí está ahí está prácticamente el contrato de arrendamiento a Air Cargo Lines y Opein Opein recordemos que Opein aquí está un video también ya lo vamos a ver tanto el expresidente Uribe como Fernando San Clemente como director del Aero Civil conocían perfectamente lo ocurrido en las bodegas arrendadas a Air Cargo Lines pues con la modernización y demolición del aeropuerto El Dorado que se pactó con Opein era necesario garantizar la continuidad de los contratos de arrendamiento de esas bodegas lo cual solo podía realizarse con autorización de la Aero Civil en esta rueda de prensa se evidencia como Fernando San Clemente y el expresidente Uribe estaban al tanto de todos los detalles sobre la modernización y demolición del aeropuerto El Dorado ahí los dejo con este video Acaba de firmar el otro sí al contrato de concesión del aeropuerto El Dorado que perfecciona la decisión de demoler el edificio viejo y de reemplazarlo por un gran edificio moderno El documento se firmó esta mañana en la casa de Nariño y establece que el 20 de diciembre se debe concretar el precio adicional que será fijado por un tercero La opinión pública estaba expectante de esta definición Bueno y seguimos con el tema acá del pájaro recuerda que hablé anteriormente de José Raúl Jiménez Villamil el pájaro pues vamos a seguir acá retomado el caso de José Raúl Jiménez Villamil este narco fue nunca fue investigado por estos hechos que lo vinculaban con el cartel de Cienaloa en Colombia o sea en Colombia no se averiguó nada de este personaje pero tal como ocurrió con el antiguo jefe de seguridad del aeropuerto El Dorado si fue investigado por las autoridades españolas por hechos sucedidos el 23 de diciembre del 2009 cuando un poderoso avión de carga eso ya es otro hecho el N701GC de la compañía Centurión Air Cargo procedente del aeropuerto El Dorado con una carga declarada de 43.000 kilos de flores para España donde las autoridades de este país lograron encontrar ocultos entre las rosas dos toneladas de polvo blanco con una pureza del 61% bueno ahí está el valor de más de 70 avaló a 70 millones de euros estas son las fotos del enorme avión de carga que se utilizaba para el transporte de droga desde aquí está la foto del avión en este avión sacaron esa droga camuflada entre 43.000 kilos de flores aquí están las fotos las pruebas aquí en este lado derecho de la foto acá se las están las flores uno de los capturados en esta operación denominada Flower Power fue Ricardo González Placer quien era el gerente de la promotora del aeropuerto ese era el contacto ese era el gerente del aeropuerto pero de España donde llegaba la droga y director del terminal de carga lo que demuestra que Raúl Raúl Jiménez Villamil precisamente el pájaro era un narcotraficante que siempre quería asegurar que sus cargamentos de droga llegaran a los aeropuertos sin ningún contratiempo entonces que era era socio y llegaron a los aeropuertos sin ningún contratiempo para lo cual sobornaba a altos funcionarios del estado según el diario El País los alijos de polvo blanco dentro de las flores fueron hallados por una advertencia de la DEA y por acción de los perros antinarcóticos que lograron detectar el olor dentro del enorme cargamento de rosas no hubo ninguna cooperación por parte de las autoridades colombianas las autoridades colombianas no colaboraron con esto para la detención de este personaje es más nunca se le abrió un expediente a este personaje alias el pájaro en Colombia sino que el requerimiento judicial fue proveniente del gobierno español aquí está lo publicado por el diario El País sobre la incautación de este cargamento uno de los más grandes en la historia del aeropuerto de España Florón de la victoria llama el aeropuerto de España donde se decomisó este cargamento de alias el pájaro repito y las autoridades colombianas no hicieron nada les tocó a los españoles investigar este tema y resulta que pasó el gobierno de Álvaro Riveles y no se hizo nada en contra de ese personaje y al que le tocó prácticamente tomar medidas ante esto fue precisamente a a Chucky a Juan Manuel Santos extraditó a alias el pájaro aquí está la obra de extradición y esto le tocó prácticamente a este señor y también le tocó extraditar a ese alias pájaro que Uribe pues en el gobierno Uribe no se hizo nada entonces aquí nos dejan los interrogantes del señor Juan Poe ¿por qué los medios colombianos no mostraron estas incautaciones internacionales de cargamento de droga en sus plataformas de noticias ¿por qué nunca se investigó al aerocivil que permitió ese tránsito de drogas desde el aeropuerto El Dorado ¿por qué nunca se exhibió ni investigó la identidad de los jefes de seguridad del aeropuerto El Dorado que lideraba una de las bandas de narco más poderosas que enviaba drogas hacia México y España o sea este tipo pasó y no se sabe nada de quien no se sabe el nombre de él ¿por qué ocultan ese nombre? ¿por qué el aerocivil continuó los contratos de arrendamiento con Air Cargo Lines si se estaba realizando una actividad delictiva a través de esas bodegas? ¿por qué Raúl Jiménez Villamil no fue extraditado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez?